... Así que, por favor, recibalo, no tiene que pagar nada, no sienta compromiso de nada. Yo sé que no es fácil porque a todo lugar donde uno va, tiene que pagar estacionamiento, tiene que pagar... Tiene que pagar todo, mi hermano. Pero cuando venimos a la Iglesia del Señor, acá se manejan con otras reglas. Amén. En el culto no nos gobierna ni Macri, ni Scarietti, mi hermano. Amén. En este culto nos gobierna, mi hermano, el Espíritu Santo. Él pone las reglas y Él pone las leyes. Amén. De las puertas para afuera y cuando, como ciudadano de Córdoba o de Argentina, mi hermano, yo también cumplo con mis obligaciones y hacemos todo lo que deberíamos hacer. Pero en el culto no tiene ni arte ni parte, mi hermano, porque solamente respondemos y creemos en un solo Dios que no hay otro como Él. Amén. Él puso las leyes. Nosotros estamos como ovejas en medio de un matadero, mi hermano. Amén. Estamos ovejas metidas entre lobos y aquí Dios nos puso para que seamos luz. Y la oveja solo tiene una sola esperanza, que el pastor la cuide. Amén. Porque si la oveja se queda sola, mi hermano, el lobo va a ser destrozo con una oveja. Entonces, mientras que estemos cerca del pastor y obispo de nuestras almas, mi hermano, estamos guardados y cuidados. Amén. ¿Y cómo no nos alejamos del Señor? Mientras que estamos guardados en su mandamiento, estamos al alcance del Señor. Es el redil, es el alambrado, como le puedo decir, es la frontera que Dios nos da. El pastor te vigila hasta que estás guardándolos. Cuando la oveja se escapa es porque no guarda los mandamientos, hace una brecha en los mandamientos del Señor, se sale fuera de la guarda de él y, bueno, después te tiene que salir a buscar, pero hasta que te encuentra, bueno, mi hermano, el lobo puede hacer destrozo con su vida. Así que guárdense en los mandamientos. No se salga ni a diestra ni a siniestra. No se aleje lo demasiado. Estése al alcance de los ojos y de la vista del Señor. Porque mientras que estamos guardados, es porque estamos guardando sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ey, uy, cumplí los mandamientos del Señor. Mirá lo que Dios nos pide. No pesa nada, mi hermano. Amén. ¿O usted vino triste porque no mató a nadie hoy? ¿Usted vino triste porque no lo engañó a su esposo o a su esposa? No. ¿No robó? Uy, he venido tan mal al Señor hoy. No he robado a nadie. No he mentido. Bueno, mi hermano, si usted cumple con esas cosas, tiene que venir con paz en su corazón porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Amén. Tenemos mucho para hablar en esta noche, así que prepárense, mi hermano. Tengo dos prédicas en una. Tengo que hablar de dos cosas en esta noche. Una vamos a ir cerrando. No está todo terminado. Mañana vamos a continuar un poco más con el asunto de lo que estamos viendo del Salmo 83. El Salmo 83 es la guerra que se avecina, mi hermano. Amén. También está el salmista 3.000 años antes de Cristo ya profetizó, perdón, 1.000 años antes de Cristo y 2.000 más que estamos nosotros, aproximadamente hace 3.000 años que está profetizada esta guerra. Sus ojos, internet y los problemas periodísticos, periodísticas están hablando de esto, mi hermano. Hoy Israel fue atacada por misiles desde el Líbano. O sea que vemos que realmente las 10 naciones que nos marcan en el Salmo 83 son las que van a entrar en operación en cualquier momento, van a hacer una alianza y entre las 10 van a intentar borrar Israel del mapa. Antes que siga pensando, yo le voy a dar el final de esta historia. Israel va a agrandar su territorio y estas 10 naciones van a dejar de existir. Palestina, no va a haber memoria de Palestina, ni de Líbano, ni de Siria, ni de Jordania, ni de Cisjordania, ni de lo que es la península de Sinaí, ni parte de Egipto y la mitad de Arabia Saudita va a quedar reconquistada por los hijos de Israel. Así que, mi hermano, lo que sus ojos están por ver en muy corto tiempo, mi hermano, usted va a ir por las noticias que no se le va a dar esperanza a Israel porque 10 naciones poderosas que están rodeando en este momento a Israel. Vamos a poner un mapita detrás mío. Acá está lo del... Tres misiles lanzados desde el Líbano explotaron en Israel. Recuerden que Israel tiene una cúpula de hierro, digamos, no es porque le haya puesto una cúpula de hierro, sino que tiene toda una alta tecnología que cuando le lanzan un misil, mi hermano, tienen tanto para repelerlo que los misiles son explotados en el aire porque no se pueden dar el gusto que un misil le caiga en tierra, mi hermano, porque una sola bomba podría eliminar a Israel del mapa. Eso es lo que le llaman el escudo. Pero asimismo, tres misiles explotaron y lanzados del Líbano. Las noticias que siguieron son estas, que Israel repelió ese ataque y mató a uno de los cabecillas de uno de los líderes del movimiento terrorista Hamas. No, perdón, Hezbollah. Así que, bueno, mi hermano, esto va a traer más consecuencias. Cuando hemos visto, vamos a poner el mapa de Israel rodeado por sus enemigos, vamos a ver que el Líbano es uno de los 10 que está marcado en el Salmo 83. Lo va a encontrar como tiro. Líbano no existía hasta hace unos 150, 200 años atrás. Lo que existía era el tiro, tiro y sidón, de donde salieron los fenicios, de donde estaban antes los vikingos. No sé si escuchará a los vikingos, ¿se acuerda? Un gorrito con cuerno. Bueno, esa era la zona donde estaban estas culturas antiguas, mi hermano. Entonces, en la Biblia no va a encontrar, va a encontrar que en el Salmo 83, el Líbano es mencionado como tiro, como tiro y sidón, que es al norte de Israel. De ahí está donde le lanzaron estos proyectiles. Otra parte que tiene al norte de Israel es Siria. De ahí tiene constantemente los altos del Golán. Todas estas cosas que yo sé que si usted escucha noticias internacionales les va a sonar parecido. Del otro lado del Jordán, tiene Jordania y Transjordania, sí Jordania, acá tiene un poquito, un pequeño mapa. A Israel lo va a encontrar en el medio, marrón. En el medio de ese marrón va a encontrar algo verde, mi hermano, que son lugares que aún están todavía los palestinos, junto con la otra zona. A Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria y el Líbano. De ahí, mi hermano, son las 10 naciones que están metidas ahí que nos habla el Salmo 83. Miren, mi hermano, eso es lo que se... Miren, va a ser atacado, tiene 44 millas, tiene que multiplicar por 1.500, 1.600, ven. Ahí les van a empezar a lanzar misiles de todo lugar a Israel. Van a empezar a avanzar los aviones desde Siria, desde el Líbano, Egipto, todo lo que es Jordán. El mundo entero se va a poner en vilo, ¿sí? Porque van a querer borrar a Israel del mapa, ¿sí? Pero eso nunca va a suceder. El Salmo 83 está antes de la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Lo que hemos visto, lo que podemos estudiar. Gog y Magog son otras naciones que vienen a pelear y no lo que nos va a encontrar en Ezequiel 37, 38 y 39, que son mencionadas estas 10 naciones que le rodean. ¿Por qué no son mencionadas si son enemigos de Israel? Porque ya han dejado de existir. Israel, mi hermano, va a ser una copa que va a temblar a todas estas naciones y va a ser una antorcha encendida que las va a quemar en vivo. Así que, mi hermano, prepárese, porque sus ojos van a ver lo que nunca ha visto, el mundo entero va a quedar paralizado, pero cuando esté comenzando esta guerra, que Israel empiece a ser atacado por una nación, por dos o por tres o las diez a la vez, porque es una alianza, usted ya sabe el final de esta historia. Israel no va a ser destruido, por el contrario, va a destruir Palestina, Líbano, Siria, Irak, parte de Irak, parte de Arabia Saudita, todo lo que es Jordania, mi hermano, y parte de Egipto. Agárrense, mi hermano, que las cosas se van a poner lindas. ¿Amén? Póngase al lado del ganador, mi hermano. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Por eso cuando escucho un pastor que dice, estos judíos, mi hermano, él ya está maldecido, porque voy a bendecir a los que hablen bien de ti y le voy a mandar destrucción a los que hablen mal de ti. Así que, mi hermano, nunca salga esa palabra de su boca. ¿O usted quiere ser maldecido por el Señor? No. Bueno, a eso me animo a la iglesia, a ser instruidos. Porque a veces se nos pegan cosas que dicen otros y parece bien. Los chicos aprenden todo lo que hablan los padres, o mi hermano, o lo que hablan con los amigos. Bueno, nosotros no debemos aprender o repetir las cosas que dicen los demás, porque bien que los demás pueden estar equivocados como lo están en este sentido. ¿Amén? Porque por ahí, mi hermano, es triste escuchar por radio cristiana, por televisión cristiana, es triste escuchar, mi hermano, que hablan mal del pueblo de Israel. No se debe hablar mal. Miren, mi hermano, ¿se acuerda al presidente de Venezuela, Chávez? ¿Raúl Chávez? ¿Eh? Ah, Hugo, no, Raúl. Hugo Chávez. Bueno, Hugo Raúl. Bueno. Raúl. No, este es Raúl Chávez, el otro es Hugo Chávez. Bueno. Y el otro era presidente. Y este... Somos obreros nomás. Polleros. Bueno. Bueno, va a quedar la diferencia. Bueno. Hugo Chávez, en una conferencia de prensa, dije, maldigo a Israel desde mis entrañas. Ahí lo tiene en internet, mi hermano. Maldijo a Israel de sus entrañas. ¿Qué le pasó a Hugo Chávez, no a Raúl Chávez? Tuvo un cáncer fulminante, ni en Cuba pudo ser salvado, donde está la tecnología más alta en medicina, más desarrollada. No lo pudieron salvar. Porque maldijo a Dios desde la entraña, y ahí tuvo un cáncer fulminante. ¿Quién cree que se lo mandó? Dios se lo mandó. ¿Quién fue el mensajero? ¿Satanás? ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. En 1948, dos naciones de América votaron en contra de que Israel sea Estado. ¿Me escuchás? En 1948, dos naciones solas votaron en contra de que Israel fuera Estado. Uno fue Colombia. Y desde los años 48, mi hermano, tiene un azote dentro de su territorio, que es la FARC, un ejército paralelo junto con la droga, que, bueno, que matan, que secuestran. Todo lo que usted escucha de Colombia nunca tuvo paz hasta el día de hoy. La otra nación, ¿sabe quién fue? Cuba. Cuba votó en contra de que Israel sea Estado, mi hermano. Desde los años 50 está aislado del mundo, mi hermano. Todavía andan en autos tan viejos como que usted no se imagina. Porque el mundo le hicieron un, no sé cómo se llama, un bloqueo, mi hermano, y lo que ve de Cuba, lo que va a ver de Cuba es la parte turística. Pero te vas un par de metros para acá, mi hermano, lo único que va a ver es hambre. Cuando tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en Estados Unidos me encontré con muchos cubanos. un cubano solamente le permitía comprar tres huevos al mes. Tres huevos me los como yo solo. ¿Me escucha? Un cubano solo podía comprar tres huevos al mes. Claro que si usted va a la zona turística de Cuba, mi hermano, le van a vender lo que quieran, pero de ahí para atrás no le permiten, mi hermano. El comunismo es así. La única forma de salir todo tu año. Entonces, simplemente quiero graficarles que cómo la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra cuando sale de su boca, mi hermano, no vuelve vacía. Amén. Entonces, dos naciones que maldijeron a Israel o fueron en contra, no desearon el bien, ahí están maldecidas, mi hermano, hasta el día de hoy. Entonces, mi hermano, no se le ocurra pegarse a las tonterías que a veces algún pastor o algún líder de radio o lo que sea, vierte porque estos judíos y estas cosas tanto despectivas, mi hermano, no se le peguen. Porque lo único que va a acarrear es que Dios te destruya. La palabra maldición es destruir. ¿Usted quiere ser destruido? Mire que no es Satanás, ¿eh? No tiene con qué, a Satanás se lo reprende. Se lo resiste y Satanás se va. Pero adiós, mi hermano. Entonces, bueno, se ha quedado callado. Es porque quizás nunca vio esta faceta de él. No, mi hermano, no se juega con Dios. Él es paciente, pero él es soberano y tiene sus tiempos. Pero te va a pasar la factura y más vale que tengas para pagar. Entonces, más vale no cometer la infracción. ¿Amén? Bien, vamos a dar un fuerte aplauso porque vamos, tenemos que seguir con esto. Por eso, esta la instrucción no se sume en forma despectiva contra Israel. Por el contrario, mi hermano, ¿sabe qué te enseña la palabra de Dios? ¿Hay que orar por las necesidades? Sí. ¿Hay que orar cuando alguien está enfermo? Sí. Pero también sabe que dice un salmo que hay que orar por la paz de Jerusalén. ¿Cuánto que nunca lo hizo eso? Quizás nunca. Bueno, mi hermano, ya tiene otra petición que tenga que poner en su corazón, mi hermano. Porque siempre somos tan egoístas. Bendecime, ayudame, sacame, prosperame, saname. Siempre pedimos para nosotros. No escuché ningún amén. Así es. Cada vez que oramos lo que hacemos, pedí para nosotros. Bueno, Dios también te dice, acuérdate un día de Jerusalén. Porque voy a bendecir los que oren por tu paz. ¿Amén? Ahí está. Pedí por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Denle un fuerte aplauso. Póngase del lado de los ganadores. No sea un perdedor. Amén. Dijimos que la fe viene por él. Y el oír, esto te va a generar fe, mi hermano. ¿Sabe que Dios va a prosperar a los que le amen? Por eso dice, bendeciré, mi hermano. Desde que Dios, en Génesis 15, 18, le dio la tierra a Israel, mi hermano, Dios le dijo, te voy a bendecir. ¿Sabe qué tierra le dio Dios a Israel? Desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Le voy a poner una imagen de lo que debería ser Israel en estos tiempos. ¿Usted quiere saber cómo debería ser de grande? Dios le dijo en Génesis, anótelo si quiere, 15, versículo 18. Esta tierra te voy a dar por pacto. He hecho un pacto con Abraham. Por cuanto no le negó el hijo, es el padre de la fe, fue un amigo de Dios. Te voy a dar toda esta tierra, desde el río Nilo, que es Egipto, hasta el gran río Éufrates. Mire lo que sería la tierra de Israel, la tierra prometida. Eso que está en verde, es Egipto. Esa viborita es el río Nilo. El río Nilo es el río más largo del mundo, cruza toda África, mi hermano. Amén. Y el río de la Plata es el río más ancho de todo el mundo. Bueno, también hay instrucción de geografía en la iglesia también. El río Nilo es el río más largo del mundo. El río de la Plata es el río más ancho. Las cataratas del Iguazú son las más anchas, las más altas son las cataratas del Niágara. Mire cuántas cosas tenemos aquí. ¿Y sabe qué tenemos también aquí en Argentina? Hay 23 argentinos metidos ya, ¿saben dónde? En el Estado Islámico, peleando con la yihad que han fabricado. ¿Me escuchó? 23 argentinos, ya con nombre y apellido, están peleando. Para el lado del Estado Islámico. Los que cortan. Ah, no se la... Me imagino que no se lo sabía. Yo tampoco lo sabía hasta esta tarde. Ya están con nombre y apellido, identificado. Hay 23 argentinos y 3 brasileros. Ahí están. ¿Argentinos y 3 brasileros luchan en la fila del Estado? ¿Saben lo que hay que hacer para entrar en el Estado Islámico? Renunciar a tu fe. Solamente Dios es Alá, Alá es el grande y Mahoma es el profeta. Tienes que jurar lealtad a Alá y a Mahoma su profeta. No vas a leer ninguna Biblia, vas a leer el Corán y vas a aplicar lo que el Corán dice. No lo mates, doctor amigo. Primero, cáusale el terror. Después que lo aterrorice, recién, mátalos. ¡Guau! ¿Jesús nos enseña eso a nosotros? No. El Corán enseña eso. Para los que estuvimos allí, tuvimos casi 4 horas de video anoche, viendo cómo nació el Estado Islámico, el mundo musulmán. En 4 horas vimos 1500 años de historia, mi hermano, para poder entender todas las cosas. Claro que todos estaban invitados. Y nos comimos unas pizzas caseras, no se las cuentan. No se pierda. Venga mañana, 21 horas, y vamos a seguir estudiando estas cosas. ¿Amén? Yo sé que se ha quedado callado porque se ha quedado sorprendido. Bueno, argentinos metidos en el Estado Islámico. ¡Guau! ¿Y qué pasa cuando vuelvan para acá? ¿Le vamos a dar la bandera? ¿Van a dar esta bandera? Prepárese. Argentina va a ser un país ya donde el terrorismo ya está introducido. Así que en cualquier momento vamos a ver las cosas que sucedieron como en el 94. ¿Se acuerdan que un coche bomba estalló en la AMIA? ¿Se acuerdan o no? O era... ¡Ay, no, soy tan chiquita! Ya tiene más de 80, mi hermana. Tiene que acordarse. En el 94 estalló un coche bomba en el AMIA y movieron 81, 86 personas. Claro, todas judías. ¿Quiénes fueron? Iraníes. ¿Quiénes son los iraníes? Estos mismos, mi hermano. Que hoy se denominan el ley o Estado Islámico. ¿Qué significa Estado Islámico? Que quieren poner sus leyes en todo el mundo. La ley del Estado Islámico es el Jorán a través de la Zahira, que llaman ellos. Al que roba le cortan las manos. La mujer que engaña a su esposa la van a matar a pedradas, la entierran hasta la cabeza y después el padre comienza a tirar y el esposo el que sigue. La mujer no puede mostrar más que apenas los ojos. Están todas muertas ustedes, mi hermano. No hay destape en el Islam. Y como esto te puedo mencionar, montón de cosas que enseña su Corán. Que según Mahoma o Muhammad, el ángel Gabriel le reveló todas estas cosas. No fue ningún ángel Gabriel, fue Satanás disfrazado de un ángel de luz, mi hermano. Porque nunca el ángel Gabriel hubiera mandado a cortar una mano al que roba. Eso no dice Dios. Dios te dice, no robes. ¿Por qué les va a quitar algo a otro que se lo ha ganado con su sacrificio y tu trabajo? ¿Por qué no trabajas tú y te compras lo mismo que tiene el otro? ¿Ves cómo cambia? Por eso no robarás, no matarás, no tienes derecho de quitarle la vida a otro. Yo le he dado y yo la quito. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a otra persona? O tú le diste vida. ¿Entiendes lo que es el espíritu de la palabra? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, mi hermano. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que Israel... Bueno, no sé qué es lo que es. Violaron... Esto fue en el 94, ¿ves? Bueno. Detuvieron a ir aquí y hasta el día de hoy, mi hermano. Menem está metido en el medio. ¿Se acuerdan que a Menem le mataron a un hijo? La madre, Yoma, mi hermano quiso seguir investigando y puso la foto del helicóptero de su hijo que no se cayó porque estuvo descompuesto o se rompió. Perforado, mi hermano, con balas. ¿Sabes lo que le dijeron a Menem? Si seguís jodiendo, la próxima que sirva es tu hija. A Galeano le pusieron plata y se cayó todo hasta el día de hoy. La presidenta de Kirchner que ha salido constantemente, ya vamos de esto, que sí, que no, que sí, que no. Han pasado tantos años, ya prácticamente ha caducado. Pobres los familiares de todas estas vidas que nunca van a encontrar la respuesta de quién fue y no va a ir preso. Mi hermano, los iraníes que fomentaron, esto fue en el 94, mi hermano, hoy son, uno es el ministro de defensa de Irán. ¿Usted cree que va a venir a Argentina para que lo metan preso acá? Por favor. Bueno, por eso somos ovejas metidas entre lobos. Por eso nosotros decimos, Adanía no está en esta tierra, está más allá de los cielos. Somos ciudadanos de otro reino. Acá no se hace la voluntad de Dios. Acá se hace la voluntad del rey o el Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. Entonces, si acá se hace la voluntad de Satanás y no se hace la voluntad de Dios, ¿de quién es la Navidad? Porque el mundo celebra la Navidad. ¿El mundo le hace caso a Dios? Perdón, ¿me dices sí o no? ¿Y por qué el mundo celebra la Navidad? Ah, porque en esto sí estamos de acuerdo contigo. Si la Navidad fuera una fiesta de Dios, mi hermano, el mundo no la celebraría. Ya me está odiando. Ya compré el pan dulce, pastor. ¿Y qué es el problema? Cómetelo. ¿Ya me compré el pollo? Bueno, compramos siempre el pollo. Cúmalo. El problema está que no hágalo en celebración de la Navidad. Porque es una fiesta pagana. Es una fiesta que no es de Dios. Por eso quiero hacerle la pregunta para dejársela inclado en su corazón, que le duela. Que sea una saeta que se le clave. Si Navidad fuera una fiesta de Dios, el mundo no la haría. Y entonces, ¿de quién es? Bueno, saqué su conclusión. A la Navidad se le suman un montón de líderes evangélicos y católicos, mi hermano, que se suman a la Navidad. Que según ellos son ungidos de Dios, que Dios les habla, que el Espíritu les guía. Entonces, cuando yo les comente y les muestre todo este versículo bíblico y hablemos de la historia de la Navidad, vamos a tener que hablar de José, de María, del Ángel Gabriel, de Elizabeth. Nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué leen estos ungidos? ¿Qué leen estos grandes líderes? ¿Qué leen y qué aplican? ¿Qué Espíritu les guía a enseñar y a hacer tropezar al pueblo de Dios? Porque cada vez que yo hablo una cosa como esta, que parece tan conflictiva, dice, bueno, pastor, ¿por qué no se hace la tuya y deje a los otros hacer lo del otro? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no deja a los otros? ¿Por qué no se dedica a usted a predicar el Evangelio y deja a los otros qué? Algún día quizás estés en el colegio y encontré a uno que está vendiendo droga y cuando sale tu hijo y tu hija le está dando droga al chiquito que está con tu hijo y tu hija. ¿Me sigue, mi hermano? ¿Y usted qué va a decir? No, yo no me meto, total, no le vendió al mío. ¿Cómo sabe que no le está vendiendo al tuyo? ¿Me está escuchando o no me está escuchando, mi hermano? Porque quiero hacerle tomar conciencia. Dios tiene ovejas en todo el mundo. Jesús murió por todas sus ovejas. Y muchas ovejas están metidas en muchas iglesias. Y en muchas de esas iglesias lo están haciendo equivocar. De alguna manera Dios no está contento. Y al no estar contento a veces levanta hombres como Juan el Bautista. Como un Jeremías, como un Esaía, como un profeta que lo van a terminar matando. ¿Por qué? Porque les refriega en la cara las cosas que están haciendo mal. Los invito a buscar en su Biblia Ezequiel 44, mi hermano. Porque cuando hablemos de la Navidad, lamentablemente tengo que tropezar hablando de estas cosas porque lamentablemente la iglesia evangélica se ha prostituido muchísimo y no enseñan realmente a sus hijos a hacer lo que Dios dice. Ezequiel 44, verso 23 en adelante. 44, 23. Si no tiene Biblia, síganme con la vista o la mirada en la pantalla. Vamos a leer juntos, dice. Ezequiel 44. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo limpio. El 24. 44, 24. En los casos del proyecto estarán para juzgar conforme a mi juicio, juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán. Y todas mis fiestas, perdón, todas mis fiestas. Y santificarán mis días. ¿Cuáles son los días de reposo? Todos los sábados y los días de fiesta son días de reposo. Entonces, ¿cuál es lo que Ezequiel está hablando aquí? Es lo que está en Levítico. ¿Me sigue, mi hermano? Ahora présteme atención a mí. Ezequiel no hace más que repetir lo que está en Levítico, capítulo 10. Cuando Dios instruye a Moisés y a Arón como sumo sacerdote, a cómo iba a gobernar el templo, ¿qué iba a hacer en el templo? Le enseñó estas cosas. Cuando vemos Ezequiel y muestra la gloria de Dios que entró en el templo, dice, se van a hacer de esta manera. La iglesia debe ser gloriosa, debe estar la gloria de Dios dentro del templo. Pero para que esté la gloria de Dios dentro del templo, se debe enseñar a hacer diferencia, ¿en qué? Entre los santos y los no santos, los profanos. Se debe enseñar entre los limpios y los no limpios. Se debe juzgar cuando haya un pleito, pero según, con un justo juicio, como dice la palabra. Y se debe enseñar a respetar y guardar las fiestas solemnes y sus días de reposo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Estamos a unos días, mi hermano, desde el mundo entero va a celebrar la Navidad y la Iglesia Evangélica, también. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la luz de Córdoba? Hablando de Córdoba. ¿Dónde está la luz de Córdoba? Que enseñan a hacer la diferencia entre los santos y los profanos. ¿Dónde está la diferencia? Pues esta es la diferencia. Que al no leer la Biblia, al no interpretar la Biblia, te van a terminar diciendo y la Navidad es Cristo. ¿Nunca escuchó esa frase? Perdón, ¿escuchó esa frase o no? Levanten la mano, porque a lo mejor soy yo nomás que escucho esa cosa. La Navidad es Cristo. Cristo no nace un 25 de diciembre, entonces no es Navidad. ¿Y cuándo nació Cristo, Pastor? Bueno, tenemos la Biblia que si se lee y se estudia nos va a decir cuándo nació Cristo. Pastor, yo nunca encontré que un día, no se trata de encontrar un día, se trata de seguir los eventos. Porque la Biblia está para escudriñar y casualmente son tesoros escondidos que no están a la luz de cualquiera. Por eso a todos cualquiera, cuando hablan de Navidad, le está oculto esto. Jesús nació para una fiesta de tabernáculos. Porque está bien claro que Dios hizo tabernáculo entre los hombres, tomó un cuerpo, una habitación, que significa tabernáculo, y habitó entre nosotros. Pero vamos a tratar de encontrar unos vínculos para que usted vea cómo nos han engañado por tantos años. ¿Cuál es la imagen que tiene Navidad, mi hermano? Un arbolito, el 25 de diciembre, y abajo del arbolito, ¿qué teníamos? A Jesús, envuelto en pañales, en un pesebre, donde él come, mi hermano. No había otro lugar, y lo pusieron ahí, envuelto en pañales. ¿Y quién estaba ahí? María, y estaba José. ¿Y qué me encontramos abajo del arbolito? Un montón de pastores con ovejitas, con corderitos. Supongo que nunca encontró un león abajo. No, se hubiera comido el bebé. ¿Me sigue? ¿No tiene esa imagen? ¿Y nosotros qué hacíamos en ese arbolito que tenía todo un montón de lamparitas y cosas? Arriba le poníamos la punta, la punta era especial. La punta del arbolito era lo más caro. ¿Cuántos dicen amén? Porque la bolita era más barata, pero lo otro, había que elegirla. Cuanto más alta, más linda y más brillosa, mejor era. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Y cuando teníamos el arbolito con la punta, con toda la bolita, con todo lo más bonito posible, el pesebre abajo, ¿qué poníamos alrededor del pesebre? Los regalos. No podían faltar los regalos. Pero antes de las doce, no se toca. Los chicos estaban comiendo así. ¿Qué estaban mirando? ¿La comida? No, el arbolito. Esperaban que sea a las doce para ir al arco. ¿Cuántos estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Cuántos le hemos aprendido de esa manera? Levante la mano para que vea. No, no tenga miedo, mi hermano, si yo también fui un pavote como usted. ¿Y con usted que está mirándome por internet? Claro. Nos vendieron este buzón con cartero adentro y todo. Primero. Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Qué había entonces? ¿Qué pasaba un 25 de diciembre? El 25 de diciembre es el solsticio del invierno donde por muchos años atrás, desde el comienzo de la creación, se celebraba el día del dios sol. Eso era el 25 de diciembre. Todas las culturas paganas y profanas el 25 de diciembre reconocían el nacimiento de quién? Primero de Nimro, después de Tamuz. Y Nimro lo encontramos que fue el gobernador de Babilonia que hizo la torre de Babel, ¿se acuerdan? Y tuvo un hijo que se llamó Tamuz. ¿Qué día nació? El 25 de diciembre. El dios de los romanos, Mitra, nació el 25 de diciembre. ¿Sabe qué día nació Hércules? 25 de diciembre. Osiris o Horus, hay adoradores del dios sol ahí en Egipto, junto con Ra. ¿Qué día nació? ¿Qué día les afectaba el cumpleaños? El 25. Si usted tiene duda, mi hermano, no lea la Biblia, vaya a internet o busque una enciclopedia y le van a decir la misma cosa que yo le digo, así que ni siquiera está. El mundo entero reconoce que Ra, Osiris, Horus, Ra, Mitra, Hércules, todos los dioses del mundo nacieron el 25 de... ¿Usted cree que Jesús iba a nacer el 25 de diciembre? Mírenme, cualquier otro día menos ese. Cualquier otro día menos ese. Cuando nació Jesús, dice que los pastores estaban guardando las vigilias de la noche porque estaban cuidando las ovejas. ¿Sí? ¿No dice así su Biblia? Está todavía rápido, mi hermano, porque hay muchos datos. Resulta que el 25 de diciembre en Israel es invierno. ¿Sabe lo que sucedió el año pasado, el 25 de diciembre? Estaba nevando en Jerusalén. ¿Qué pedazo de pastor pavo que esté abajo de la nieve cuidando ovejas en la noche? ¿Usted cree que hay un pavo de eso? Perdón, respóndame. ¿Sí o no? ¿Usted cree que algún pastor va a ser tan pavo de estar cayendo en la nieve a las 2 o 3 de la mañana cuidando la oveja mientras que están pastando? Mírenme, el pastor puede ser pavo, pero la oveja no. ¿Qué pasto va a comer a las 3 o 4 de la mañana, mi hermano, si está todo congelado con la nieve? En Israel en diciembre es invierno. No puede haber nacido Jesús en invierno, porque en diciembre es el solsticio de invierno. es el... ¿Me sigue, mi hermano? Entonces, acá tenemos otro dato, otra mentira que nos vendieron, de que estaban los pastores cuidándolos y pasó el ángel Gabriel diciendo, uy, cantaba un montón de... Oh, sale los cielos y buena paz y venturanza a los hombres que están en la tierra. Vayan y adoren a Jesús que ha nacido, espera que nos saquemos un poco la nieve del cima. Disculpa que sea irónico, pero que de alguna manera quiero llamar su atención. Jesús no nació en invierno, Jesús nació en un otoño. En invierno los pastores ya van a cada uno de sus apriscos, el lugar de donde las ovejas la van a meter en un lugar cubierto para que pase en el invierno. No son tan tontos como nosotros, ¿yo? ¿Qué sigue después de Navidad los Reyes Magos, no es cierto? ¿Cuántos días pasan de Navidad los Reyes Magos? Cinco y seis, once días. ¿Sí? Porque el seis de enero es Navidad, perdón, es... Cayeron los Reyes Magos mientras que José y María estaban en un establo con el niño en el pesebre. No pudo ser nunca así. Porque la Biblia nos narra que al octavo día de no hacer Jesús, José lo llevó al templo para circuncidar. Ya no estaba en el pesebre. Y María no pudo ir al templo porque estaba impura. Porque según las leyes, como María era una judía, no se lo digo iránicamente, le digo para que le suene fuerte. María era judía. Guardaba la ley judía. Guardaba la ley de Moisés. María tenía que esperar cuarenta días su purificación por un hijo varón para recién ir por ir al templo. Se quedó en Belén cuarenta días desde el nacimiento de Jesús desde que tuvo el parto hasta que María fue purificada, presentó una ofrenda que presentó dos palomas junto con José y recién ahí se fueron a su casa. cuando los reyes magos como decimos nosotros llegaron no estaban en Belén ya estaban en Nazaret. ¿Cuántas mentiras que nos metieron, no? Y ahora hágase la pregunta ¿Quién le mintió? Entonces María no podía ir al templo porque estaba impura según la ley cuando una mujer tiene un hijo varón cuarenta días queda impura. Y cuando es una mujer noventa días queda impura. ochenta días queda impura. ¡Guau! Eso es lo que dice entonces no podía ir al templo. Se tuvo que quedar en Jerusalén en Belén en Jerusalén mi hermano para pasar sus días de purificación. Recién ahí María pudo ir con José al templo y presentó ¿y qué hicieron? Ahí llevaron al bebé y un sacerdote ahí lo estaba esperando que ahora puedo morir en paz porque ahora mis ojos han visto al Salvador y le profetizó sobre ese niño. Este va a ser un problema. una espada a traspasar a tu alma le profetizó todo mi hermano y recién ahí viajaba a Nazaret donde él vivía y los magos mi hermano cuando llegaron ya Jesús no estaba en Belén ¿a dónde estaba él? O sea ¿cuántos días después llegaron los magos? Once no mi hermano más de 40 días después recién llegaron al Juan de Jesús porque Jesús cuando llegaron estaba María en la casa no en un establo no en un pesebre ¿quiere saber más mentiras mi hermano? ¿encontró alguna vez algún arbolito de Navidad en la Biblia? no y entonces ¿dónde aparece el arbolito de Navidad? toda la Biblia va a encontrar que bajo todo árbol frondoso se hacía idolatría ¿qué es un árbol frondoso? un árbol se busca un árbol perenne de eso que su hoja está siempre en verano o en invierno igual como un pino un siempre verde un sauce paraíso paraíso no mi hermano en invierno como cuesta barrer las hojas ¿sí? porque en otoño se seca ni se caña hay que estar en la primavera vuelve a ponerse verde y largan esas bolitas que lindo era para jugar con la hondera no chico no juega con la hondera bueno entonces se busca un árbol frondoso y siempre verde y ahí viene que se hace con un pino ¿y dónde apareció el pino? bueno mi hermano a Mitra se lo honraba con un pino se le colgaban cerezas rojas y se dejaban regalos abajo de ese arbolito a Mitra no le hacía falta poner un pesebre a Mitra se le hacía este culto ¿y qué hacían después de ese culto mientras que estaban en ese culto? se remamaban no acá en la Navidad no se remaman no acá no no se chupa nadie en la Navidad no no sin bebida alcohólica imagínense una fiesta de Dios y todos salimos remamados ¿le va cerrando la idea? ¿le duele en su corazón? ¿sabe que nos duele a mí mi hermano? ¿cuántos años me violaron mi corazón con estas mentiras? hoy tengo que aprender a vivir con mi corazón violado con estas mentiras porque yo también practiqué esta cosa por muchos años quizá lo mismo que usted bueno pero es hora de decir basta ¿no es cierto? perdón es hora de decir basta ¿y por qué? yo sé que acá en la iglesia bueno para tú lo repetí tantas veces pero ¿sabe cuánto nos están mirando por internet? ¿cuántos hijos de Dios el pastor que tiene no se lo dice? ¿cuántos hijos de Dios escuchan radio cristiana y televisión cristiana y le están diciendo feliz navidad feliz navidad gracias a Dios este año no cae miércoles porque el año el año pasado cayó el miércoles y suspendieron la reunión del miércoles porque era navidad como duele ¿no? pero ¿qué nos enseña la palabra a través de Ezequiel Ezequiel capítulo 44 o 26 o Levítico que el pastor tiene que estar para hacerte enseñarte a discernir entre lo santo y lo no santo ¿qué es no santo? no es de Dios es profano no digas que lo haces para Dios cuando Dios le da ganas de vomitar esta fiesta porque la navidad es una abominación delante de Dios ¿le gustaría estar comiendo que uno esté vomitando al lado? ¿cómo le diría? bueno le digo para que le diga asco uy no voy a comer hamburguesa después imagínese que uno está comiendo lo más bien y otro está a Dios le da asco es una abominación la palabra abominación es vómito es algo tan asqueroso y según lo que yo tengo entendido la palabra abominación es lo más bajo en el idioma en hebreo podrido putefacto ¿sabe por qué sentimos olor en la cocina cuando está la garrafa mal mal puesta? se siente hay olor a gas no hay olor a gas el gas no tiene olor tiene olor a petróleo ¿qué es el petróleo? algo que está podrido no sabía esta tampoco bueno ya la sabe se siente olor a gas no el gas es inoloro no tiene olor el gas entonces ¿qué siente? olor que se le pone ahí cuando éramos chicos era un poco travieso y compramos bombitas de olor ahí en la galería espacial no sé si lo había tan ¿ah? sí ahí está otra vía y un día le echamos en el curso y como era una profesora los primeros que dicen todo hora libre ¿quién fue? nadie fue yo tampoco pero participe ¿me sigue mi hermano? una bombita de olor suspendió el curso bueno mi hermano una navidad como esta suspende el olor grato de Dios porque no es una fiesta de Dios no es una fiesta solemne Dios tiene su fiesta solemne ¿cuáles son sus fiestas solemnes? la Pascua panes y levadura que estos que hacen la navidad nunca la festejan primicias estos que hacen navidad y dicen feliz navidad nunca la festejan pentecostés fiestas de trompetas nunca la festejan Yom Kippur menos mi hermano es un día de oración y ayuno y arrepentimiento es un día de juicio un día de perdón nadie la festeja de los que festejan navidad y tabernáculos menos miren si van a estar siete días en carpa está loco el pastor este si yo no pongo las reglas él las pone respetarán mis pastores deben enseñar hacer la diferencia entre los santos y los no santos o los profanos tienen que enseñar hacer diferencia entre lo puro y lo sucio o no limpio que se come y que no se come si estos festejan la navidad me imagino que se deben comer un chancho mi hermano una costillita de cerdo porque si ya que festejan la navidad como la completa el cerdo es un animal impuro y por qué no saben porque no leen la biblia mi hermano porque si le leyeran sabrían que es lo puro y que lo es lo no puro que se come y que no se come y si tiene una duda mi hermano el primer concilio en Jerusalén fue por tener comida estaban los judíos y estaban los cristianos habían pasado 16 años desde que Jesús había muerto y ya estaban los primeros cristianos y que hacemos con estos bueno que se le enseñe que no coman estas cosas que no se deben comer no que no se circunciden ese fue el primer concilio que se hizo en Jerusalén con Jacobo el hermano de Jesús como presidente estaba Pablo estaba Pedro mi hermano y todos determinaron lo mismo que se le enseñe a los no judíos que se come y que no se come y si no lea nuestro capítulo 15 y si no busque en internet mi video bien por ahí me tengo que hacer publicidad yo en definitiva que es la navidad es una fiesta a Mitra a Ra a Osiris a Hércules a Nimro a Tamuz Tamuz nació un 25 de diciembre ¿sabe qué día murió Tamuz? para una Pascua ¿quién mató a Tamuz? un jabalí un chancho un animal impuro esto va a afectar a cualquiera que haya sido católico ¿cuántos se acuerdan de la cuaresma? ¿qué es la cuaresma? eran 40 días de ayuno antes de la Pascua pero no era por Jesús era por Tamuz porque cuando murió Tamuz murió con 40 años de edad y un jabalí fue que lo atacó y lo mató un chancho salvaje entonces se hacía un día de ayuno para un beneficio para Tamuz en el más allá de ahí viene la cuaresma la novena la quincena no, la quincena cobra no mi hermano los 15 días de ayuno 40 días qué mal pensado que son 40 días 40, 39, 28 y así hasta que llegamos hasta el día de la Pascua ¿y qué sucede ese domingo de Pascua? se comen el jabalí que comen un chanchazo un cerdito porque ese fue el que mató a Tamuz eso es lo que hacíamos siempre ¿se acuerdan que antes no comíamos carne toda esa semana? en la mal llamada semana santa otra mentira ¿qué comíamos el domingo? el cerdito toda la semana con pescado y terminamos el domingo con capaz que era muy chico no se acuerda pero eso era lo normal de ahí viene toda esta historia en esta los romanos el imperio romano mi hermano junto con Constantino los primeros 300, 400 años y ya por los 500 años donde antes de Constantino muere determinó que Jesús también junto con los padres de la iglesia por eso la Biblia dice no llames padre a nadie porque después que murieron los apóstoles mi hermano pasaron 400 años y se determinó que Jesús nació un 25 de diciembre para que no haya problema en el imperio romano que todo el mismo día se celebre la navidad de todos los dioses y la iglesia estuvo de acuerdo una iglesia pagana prostituta y ahí salió que el 25 de diciembre y los regalos nacen de esto mi hermano en Mitra se hacía el arbolito se colgaban cerezas se colocaba la cúspide y abajo se hacían regalos terminaban emborrachando y era la fiesta más de orgía que había en el imperio romano y si usted me dice que estas cosas no suceden hoy mi hermano usted que hace porque después que pasa la navidad después de las 12 las chicas se van los chicos se van quedan los viejos limpiando ellos tienen que salir a bailar vuelven al otro día ya cuando está y de ahí se fueron no, mañana no vengo de ahí nos vamos al río y que son todas puritanas ellas perdón está acá porque no creo que sea tan inocente para no entender yo lo que yo digo se le aguantan hasta las 12 y 5 hay que estar con los viejos no escuché ninguna pero si esto está en cotidiano como siempre y va a volver a suceder este miércoles jueves hasta las 12 se le aguantan y después hace calor y se van al bolichón del bolichón se van a carlitos pa lo llevan a fernando para el camino y vuelven los otros días y que hicieron leyeron la biblia contaron versículos bíblicos historias bíblicas no mi hermano y ya se cuidan de tal manera que los nueve meses no vemos el resultado a no ser que alguno se haya olvidado más claro no puede ser ¿no cierto? ahora ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que estas cosas siguen sucediendo hoy? ¿sí mi hermano? porque esto es lo que es la Navidad si fuera una fiesta de Dios sería perdificación de nuestras almas porque la fe viene por Él entonces la Navidad no es una fiesta de Dios este es el proceso mire si la ojalá el mundo hiciera una fiesta de Dios para crecer para madurar para conocerlo más a Él para disfrutar de su fiesta ¡no! esto es la Saturnalia esto es la adoración del Dios Sol no tiene nada que ver con Jesús todo es tamus parece parecido ¿no? entonces yo sé que usted más o menos está interiorizado porque quizás yo mucho tiempo vengo hablando de esto pero imagínese uno que me está mirando ahora uno que mañana va a prender internet y aparezco yo ni siquiera me busco y le digo estas cosas cuando su pastor le está diciendo otra ¿qué debería decirle su pastor? hacerle la diferencia entre lo santo entre lo puro y lo no puro que se come y que no es de comer porque no todo bicho que camina va para el asador porque es el dicho que tenemos nosotros el chancho camina por eso va para el asador según los dichos de la calle pero no según los dichos de Dios ¿me sigue mi hermano? bien ¿qué deberían enseñar sus pastores? a festejar sus fiestas santas sus fiestas solemnes ¿cuáles son sus fiestas? tiene siete fiestas solemnes en todo el año y ninguna de ellas es navidad ni año nuevo fíjese que todos estos pastores que enseñan que es navidad y a festejar navidad y ya lo va a escuchar diciendo ¡feliz navidad! ¡feliz navidad! festejan la pascua ¿por qué festejan la pascua? porque hacen la semana de pascua ¿sabe que en la pascua es el día 14 del primer mes del año? según Dios le determinó a Moisés cuando lo sacó de Egipto este será el principio de sus meses y de sus años y a los 14 días del primer mes del año me celebraréis la pascua bueno hagamos la pascua el 14 de enero entonces porque si fuera principio de año el 14 el primero de enero a los 14 días tendríamos que hacer la pascua ¿hay algunos sabios y entendidos en esta noche? ¿escucho amén por ahí o no? bueno mi hermano cáigale ándale ¡uh uh uh! hoy traigo los mareches que nos agarren a tiro acá ¡despierte! no es fin de año el primero de enero y va a escuchar a muchos de ellos que celebran el año nuevo y empiezan con su profecía Dios me dijo me tu o anoche no dormí en toda la noche y me dijo esto este año es un año de vacas gordas de prosperidad y empiezan a tirar profecías y no es fin de año mi hermano ni principio tampoco ¿cuándo es principio de año? entre marzo y abril así lo decretó el señor no el pastor Francisco porque en el primer mes del año a los 14 días se celebra la pascua fíjese la incongruencia detienen todos estos líderes religiosos por no leer la Biblia por vivir enfrascado en sus tradiciones en lo que les quiera bien y a lo que la gente le gusta escuchar yo estoy seguro que a más de uno no le gusta escuchar esto no es mi problema es el suyo usted vino a la iglesia a escuchar palabra de Dios aguántesela y si no busquese una que le diga las cosas que a usted le gusta que vas a ir por todo el mundo que eso es la mejor te van a medir de acuerdo a tus diezmos y tus ofrendas cuanto más diezmos más ofrendas más alto te ponen eso es lo que se hace pero no se viene a la iglesia a escuchar lo que usted quiere escuchar se viene a la iglesia a escuchar lo que Dios ¿cuál es mi trabajo? enseñarte a hacer la diferencia entre los santos aunque a usted no le guste usted el jueves mi hermano haga lo que se dé la gana ya no es mi problema mi problema es enseñarte a hacer la diferencia ¿a vos te gusta hacerle gana o vomitar al señor? hace la navidad no, pero el señor es bueno dale háselo vomitar dale tanto asco que vos digas bueno pero él me ama ¿sí? ojalá te tire un poquito de vómito a vos ¿cuántas madres le están dando la teta la teta la teta ¿sí? el chico se pone gordo gordo se le inflan los cachetos y está hay que darlo vuelta y una palmadita ¿para qué? pero a veces no le dan tiempo a hacerle el rutito ¿y qué hace? lo agarra al otro y los cachetos tengo ocho tengo ocho mi hermano así que he aprendido y cuando te vomita un chico es tan rico el olor sos capaz de perfumarte con todo eso y salir al perdón te manchó la camisa el pullover la chumba no sé no sé qué se ponen las mujeres la blusa y bueno vamos no mi hermano vanse lavanse tiran agua porque y cuando se seca ninguna me de las madres ah no el vómito de mi hijo es es piergarden es internacional es charly no sé ¿eh? bueno ya me olvido los perfumes bueno renso quenso el perfume de mi bebé es quenso ¿me sigue mi hermano? bueno entonces ojalá te vomite un poquito el señor para que vea lo que él siente y usted cómase mi hermano fíjese le está perdón no quiero distraerlo de tal manera que 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 quiero que lo diga la navidad es te lo van a decir todos júntese con cualquier hermano suyo en cualquier lado no debo decir no si la navidad es Cristo que le pasa al pastor Francisco ya se salió otra vez la cadena otra vez se le llenó el tanque otra vez se le rebalsó no se me rebalsa nada no se me sale la cadena mi hermano mi trabajo es hacerte la diferencia entre los santos y los no santos que vas a comer y que no vas a comer mi trabajo enseñarte que diciendo cuáles son las fiestas del señor y cuáles no lo son porque las otras son fiestas profanas corruptas mundanas por eso le vuelvo a reiterar este dicho si la navidad fuera una fiesta de Dios el mundo no la celebraría porque el mundo no hace la voluntad del señor si no borremos del padre nuestro hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra así tendríamos que decir no hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo en la tierra no se hace la voluntad de Dios despierte mi hermano después después pregúntese o no no se haga la pregunta porque Dios no me ayuda Dios no me escucha si lo hizo vomitar lo hizo sentir mal y ahora me venís a llamar me amargaste una noche yo esperaba que vos fueras diferente a todos los demás yo esperaba que ustedes fueran una luz encendida en medio de una oscuridad deje que los otros se emborrachan se comen un chancho que digan feliz navidad y que digan que lo hacen para mí y que después se vayan al baile y se prostituyan se lleven suerte consecutivo o preservativo para que no les pase nada para que la mami no se entere total tu mamá no vaya al boliche total tu mamá no vaya con los papás miren si voy a canopar y en la vida con mi mamá y mi papá llega ahí tu mamá y tu papá te van a traer los pelos para acá bien gracias porque eso es la navidad una fiesta de prostitución chupada empastillada pollerita corta el otro también vamos a leer la biblia puede ser esa conclusión no eso es la navidad una fiesta un dios que para que se le celebra de esta manera hay que terminar de esta manera algunas me están odiando debe ser que les gusta no sepa que viene la iglesia busquese una que le digan feliz navidad ya se las voy a mostrar puede ir entonces usted elija la iglesia del pato de francisco que te dice no hay que fiesta cada navidad y vaya a la otra donde dicen feliz navidad para que me odien más pero sabe que voy a hacer mi trabajo voy a hacerte la diferencia entre los santos y los profanos si después te gusta comerte los profanados anda y comételo ya no es mi problema yo he salvado mi alma diciéndote la verdad tu sangre no va a caer sobre la mía yo no voy a pagar los platos rotos por los platos que rompiste vos Dios te va a pedir cuenta a vos no a mí de lo que yo no te enseñé si yo no te enseñara estas casas estas cosas y usted hiciera lo que no se debe Dios me va a reclamar a mí ¿usted cree que yo soy tonto? demasiadas cosas tengo que rendirle cuenta para andar rindiendo cuenta las cosas que usted hace ¿no le parece lógico? la maestra te enseña todo el año para que pase de grado y su hijo nunca estudió la maestra cumple y va a andar rendir en marzo y yo te pongo la nota voy a ser la directora ¿me sigue mi hermano? yo debo hacer mi trabajo hacerte la diferencia entre lo santo y lo profano lo que no es de Dios que se come y que no se come debes aprender que se come y que no se come que a Dios que Dios le llama comida y que lo que no es comida te tengo que enseñar a que sepa diferenciar las fiestas solemnes de Dios ¿por qué solemnes? porque es una solemnidad delante de Él es algo como cuando cantamos el himno ¿qué te piden? solemnidad sácate el gorro no fume quédate callado y canta el himno va a estar el presidente solemnidad cállate callado está por entrar él va a hablar el presidente toda cadena nacional y todo el mundo está viendo el partido cadena nacional anuncia que el presidente estamos viendo el partido no importa un camino hay que escucharlo al presidente o la presidenta ¿me sigue mi hermano? solemnidad son fiestas solemnes son siete son fiestas solemnes no son ocho son siete y que sepa diferenciar entre sus días de reposo ¿por qué tantos días de reposo? porque cada sabat es un día de reposo tenés que aprender a separar el lunes del martes del miércoles del jueves del viernes del sábado y el domingo ¿cuál es el día de reposo? el sabat no es el sabado es el sabat el sabado empieza de doce de la noche a doce de la noche el sabat empieza a las siete de la tarde cuando cae el sol aproximadamente hasta el otro día que vuelve a caer esto que te van a enseñar en la vida no te enseñan a guardar el sabat ni sus fiestas solemnes que son sabat cada fiesta solemne es un sabat es un día de reposo mire si Dios no quiere que descansemos claro que quiere que descansemos porque Dios es nuestro reposo vamos a entrar en el milenio y vamos a tener mil años de un reposo mi hermano y después vamos a tener una eternidad cuando después del milenio cuando ya Dios termine su reposo su mil años de reposo mi hermano y ya Dios esté con nosotros caminando entre nosotros cuando me encuentre Dios caminando por ahí Él va a secar la última lagra de mis ojos porque dice que Dios va a enjugar cada lágrima la mía y la suya Él se va a encargar de sacarte la última lagra no va a ser de dolor va a ser de alegría ya no llores más ya estás conmigo para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre nunca más habrá muerte ni llanto ni dolor ni enfermedad ni sufrimiento y por qué vas a llegar a ese punto porque supiste diferenciar entre lo que Dios quiere lo que es santo que te aparte de lo que no compartas lo que no quiere Dios que compartas eso es ser santo deja que tu vecino haga lo que se le da la gana que saque el grabador afuera y te taladre yo siempre cuento la historia mi hermano vivía en la calle Río Negro al lado de Medell al frente tenía un vecino todo el día con el mismo compa de la mona le dije a mi hijo que era amigo de él le voy a la plaza le compro otro de la mona pero que ponga otro por favor que me cambie y sacaba sacaba los parlantes para la parlante de la ventana para afuera no para adentro yo vivía en el entrepiso me levantaba a la mañana me levanto y mi esposa también ¿sabe cómo bajaba la escalera mi esposa? mataron a Bobby mataron a Bobby uy mi esposa cantando mataron es que tiraban el cerebro mi hermano ya se me estaba saliendo la cadena me iba a venir hasta la iglesia me iba a llevar todo mi equipo lo iba a poner enfrente de la casa de él y le iba a poner Manuel pero no lo hice pregúntese por qué mataron a Bobby estaba trasnochado chupado y vaya a saber con quién había salido con la novia el otro y tunga pregúntese quién es la novia blanca quién es la novia blanca la cocaína te envuelve te abraza te vuela y te quema la neurona como las teñidas ah no se la di no estaba en el libreto la cocaína te quema la neurona la poca que tenés que Dios te ha dado para discernir entre los santos y los buenos se te quema mi hermano y cuando estás quemado con la cocaína ya no discernís lo bueno de lo malo hace un ratito entró un chico yo estaba parado en la puerta hablando con uno ni lo vi no entró caminando saltó la tapia y no venía chupado venía pasadito y no de vino mi hermano ¿de qué? en mis tiempos de ignorancia yo tomaba bueno si me chupaba fue con vino con ginebra no existía el Fernando el Fernando no se conocía en esa época ¿alguna amén por ahí? no mi hermano era con vinito tintillo y ginebra llave cubana enferré era para el remedio mi hermano después pareció que me quedaron con coca y hasta el día de hoy está bueno esa es mi historia este no estaba ni con uno ni con otro no era chupado de antes ni chupado de ahora era pastilla droga volaba el cerebro no caminaba torcido mi hermano por el alcohol por la droga miren como han cambiado las cosas imagínense cuando llegue esta navidad si todos están flacos así no los vio mi hermano como son porque no comen que comen vienen nosotros esto está bien hecho por lo menos estamos en gol pero todos son así porque son así son ágiles mi hermano se trepan como monos porque no pesan nada usted cree que hacen dieta no hacen dieta mi hermano si con un pevete duran tres días y un kilo en blanca cuatro pollos y tres cervezas ese es el balanza ese es el balanza que tienen eso no es mi hermano pastor porque no habla de biblia que se cree que estoy hablando porque no va a pasar tres o cuatro días más adelante usted va a ver con su propio ojo todas estas cosas mi hermano va a ver cuánto accidentado hay por qué por andar despacito por respetar la señal de tránsito no mi hermano chicos en moto van a dejar de vivir ese día otros van a tumbarse otros van a chocar uno que no tiene nada que ver usted va a ver cuánto pasan esto porque en cada fiesta pagana tiene que haber un sacrificio y no hay sacrificio si no hay sangre si no hay sangre no existe sacrificio entonces Mitra Tamuz Nimrod Osiris Ra como le llame a los dioses necesitan sed de sangre y cuando la sed de sangre mi hermano no es saciada bueno mi hermano de alguna manera ya no son tantos cultos de hechicería no mi hermano si ahora lo hace de esta manera es más fácil por eso vuelvo a repetir si la navidad fuera una fiesta de nuestro señor el creador del cielo y la tierra el mundo no la celebraría la escupiría no le llevaría el apunte ¿sabe qué dirían? es una fiesta para los judíos Yom Kippur dicen que para los judíos panes en levadura dicen que para los judíos le interesa la parte que quieren ellos bueno mi hermano abra sus ojos porque usted tiene que aprender a hacer la diferencia ¿sabe cómo se aprende? bueno que tenga las dos cosas a la mano el primer huevo frito de su vida le salió bien el primer arroz que hizo le salió bien o duro o pegoteado duro ¿por qué? porque no le puso agua y pegoteado porque tenía poca porque el arroz lleva su medida de agua no hay ni más bueno no sabía bueno aprendanle hermano ya por cada medida de arroz no le eche arroz con la caja echele con medida porque depende de la medida se ríen algunas este pastor hasta la cocina y si mi hermano aprenda hace un arroz ya hace 45 años ya la medida de arroz lleva una medida de agua entonces el arroz te va a salir a punto no compre el integral ese siempre sale bien pero es más duro que una piedra mi hermano no el integral este es bárbaro sale siempre a punto sí pero no es lo mismo este pastor nos echaba a todas es porque nunca prestaba atención en la cajita del arroz le va a decir como una medida de agua odiame sin piedad yo te lo pido es hora de aprender lo que voy a hacer ahora mi hermano quizás no te guste y no me interesa pero tenemos ya todo el año pasado que hablamos estas cosas se nos matan de risa dicen que yo estoy fuera de doctrina dicen que yo estoy judaizando se llenan la boca diciendo por su radio y por esto que a donde va oh la iglesia de Pató Francisco oh no sabe bueno el año pasado ni con todas estas cosas cambiaron usted cree que cambiarán este año ojalá que cambien pero si no cambian porque sigan con lo mismo testarudo de antes porque no leen la Biblia mi trabajo es que usted la lea mi hermano y la aprenda y la estudia y la aplique pero este video no es para ningún líder este video es para los que van y los que tienen esas personas como líder que pongan lo que esos líderes dicen que lo pongan a la flor de la palabra de Dios y que digan quién es está equivocado la intención de esto que lo voy a hacer ahora no es para que me odien es para que me digan pastor por lo menos estoy diciendo la verdad bueno dígale a su pastor que le diga la verdad porque su pastor le debería enseñar la verdad eso no significa que te vayas de su iglesia quédate ahí pero ayuda a tu pastor para que no se equivoque y no haga equivocar a más no lo alientes con una cosa equivocada porque a lo mejor ese pastor necesita luz necesita que alguien por favor le abra los ojos ese pastor no está para ser desechado ese pastor no se para estar mandado al infierno no mi hermano ese pastor necesita luz de Dios para ver lo que está haciendo porque un líder tiene que estar siempre más alto mirando lo que se viene un líder tiene que enseñar a hacer la diferencia entre los santos no a él él y aplicarlo a usted y a mí nos deberían enseñar ¿para qué? porque cuando hacemos las cosas profanas cuando comemos cosas impuras cuando no celebramos sus fiestas cuando no hacemos distinción de sus días santos de los días normales y comunes mi hermano estamos ofendiendo al Dios que nos dio la vida algunos me tal quizás dicen el pastor es muy irónico el pastor siempre se le agarra con los mismos no mi hermano tomemos referencia de las grandes iglesias de Córdoba para que tengamos a ver todo lo que pasa para abajo porque dentro de la iglesia grande de Córdoba y las chiquititas de Córdoba hay hijos de Dios Jesús murió y pagó el precio en la cruz del Calvario por todo lo que son sus hijos para que después su líder religioso los manden a hacer algo que va en contra de su voluntad ¿por qué? porque simplemente si le ocurre les cae bien y como todo el mundo ¿sabe qué? muchos de ellos no quieren perderse el tiempo en enseñar que la Navidad es lo de Dios muchos de ellos tienen un doble mensaje están todo el mes hablando de Navidad que sí, que no que no que sí, que no que sí, que no y terminan diciendo con lo mismo feliz Navidad te enseñan que no para que alguno la agarre y el otro que sí bueno quieren quedar bien con Juan y con Pedro ¿me siguen mi hermano? y no se trata de quedar bien con Juan y con Pedro mi hermano hay que hacer lo que Dios dice no se trata si a mí me gusta y a mí no me gusta se trata lo que a Dios le gusta recién cantaban una canción yo nunca la canto porque no la sé o por otro no es mi costumbre pero dice estar a tus pies es el lugar más alto más grande ¿me siguen mi hermana? veo que lo cantan por muchas iglesias esa canción ¿de quién es? ¿de quién? ¿ah? Miel Miel San Marco bueno Miel San Marco está hermosa la canción está hermoso lo que dice ahora ¿qué entiende de estar a sus pies en el lugar más alto? lugar más alto estar a tus pies algo así ¿qué entiende de ese? humillado que los siete días de la semana voy a estar humillado bajo sus pies adorando y quebrantado llorando el lunes el martes el miércoles jueves el viernes el sábado el domingo si es el lugar más alto más sublime más grande ¿usted entiende eso? pues eso es lo que te dan a entender eso no es imagínense no voy a laburar porque es hermoso estar a sus pies no voy al colegio porque es hermoso estar a sus pies no me baño porque es hermoso estar a sus pies no como porque es hermoso estar a sus pies el lugar más alto más grande no mi hermano no significa eso ni tampoco es una porción de mi vida cuando vengo el domingo a la iglesia estar dos horas a sus pies el concepto de un adorador no es dos horas ni está todo el día todo el día guardando sus masamientos estando bajo sus pies bajo su gobierno y obedeciendo caso a lo que él dice sáqueselo de la cabeza porque nos han enseñado nos han enseñado venir el domingo y quebró y lloró estar a sus pies el lugar más lindo y el jueves no el lugar más alto feliz navidad te vas del lugar más bajo al más alto del más alto al más bajo y Dios le dice al final va a estar bajo mis pies hipócrita porque eso es un hipócrita si tu lugar más lindo y más delictoso donde tu corazón se llena de gozo estar a sus pies guarda los mandamientos eso es estar bajo los pies del señor reconoce que él es el grande y vos sos el pequeño que él pone las leyes y vos las obedeces que no está para discutir con lo que él dice si en navidad o no en navidad hace lo que él dice eso está bajo los pies del señor es como la esposa bajo la cabeza de su esposo no es que el esposo le agarre los patadones perdón no mi hermano la esposa se sujeta al esposo porque así está en obediencia a Dios y el esposo debe estar haciendo lo que se dé la gana no el esposo está sujeto a Dios como Cristo está sujetado al Padre así es mi hermano nadie está abajo porque quiere estamos abajo porque reconocemos lo que Dios puso y Dios es Dios autoridad y el que no está bajo autoridad mi hermano no tiene fe y si no tiene fe es porque nunca escucha palabra de Dios por eso las mujeres no se sujetan a Dios porque no escuchan palabra de Dios porque no es mi problema que a vos ya te hayan salido hembrita y a mí me tocó salir machito me tocó esto en el reparto mi hermano amén respetemos lo que Dios no dio hoy pongámonos en lugar así se obedece y se guarda y así estamos bajo los pies del Señor no bajo los pies de mi esposo es una consecuencia estar bajo los pies de mi esposo a ver cómo lo puedo explicar yo me sujeto a Dios y respeto al que tiene arriba porque Dios lo dio así no es machismo porque me agarraron algunas mujeres usted es machista hacen conferencias de mujeres antimachos nosotros las mujeres tenemos los mismos derechos las mismas obligaciones que se creen los hombres parecen la amazona mi hermano que Biblia leen ninguna porque si leyeran la Biblia sabían cuál es sabían cuál es su posición naciste y mujercita espero que te gusten las mujeres ¿así es? no eso se llama lesbianismo algo sodomita pero la ley va a hablar puedo ir preso mi hermano ¿y qué me importa? mejor tuve un tiempo que no me aguanto a mí yo tampoco lo aguanto a ustedes me llevan algo ¿no? pero yo tengo que enseñarte como los hombres ¿cómo te van a gustar los hombres? gracias por su silencio porque creo que está entendiendo porque esto si es enseñar a la iglesia no sucederán estas cosas en la iglesia he ido a muchas iglesias y he visto de los dos sirviendo al Señor ¿y si es fácil reconocerme hermano? ¿o no? hey me pasé 10 ¿tengo una horita más? ¿no le gusta que le diga esta cosa? si no enseñaran más de esto andaríamos más derechos habríamos más caso a la palabra del Señor esto es como el Shabbat en estos años y medio dos años que venimos practicando el Shabbat yo creo que yo usted ya debería haber aprendido si quiere venir acá viene y si no quédese en su casa con su familia eso es lo que debería hacer no es obligación venir pero guarde el Shabbat si yo fuera el dueño de la casa yo cerraría la puerta pero yo no soy el dueño de la casa soy el mayordomo de la casa usted tiene esta casa para venir a pasar todo el día el Shabbat de acá ¿si? traiga su comida traiga eso y venga quédese aquí tiene el baño un celo quiere descansar quiere venir con toda su familia pásenla acá quiere quédese en su casa pásenla allá en su casa porque eso es el Shabbat pasarla en familia algún día las puertas de esta casa van a estar cerradas y usted tiene que seguir guardando el Shabbat y no porque yo las cierre sino porque algún día se cerrará y los sabrá amén que Dios te bendiga y te guarde gracias por escuchar y gracias por entender que la Navidad es una abominación para con Dios